¿Qué pasa? Buenos... Ey, pero ustedes, ¿y qué fue? Ustedes están como muy pegados, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Ay, ay, qué pasa. Mira, blanquita con blanquito. Está chiquito el espacio. Está metido, está metido al medio, está metido al medio. bueno señores seguimos tenemos un invitado picante picante como el calentón de red lo que trae es altita muy picante todo el tiempo sobrepasando los límites venimos y damos un fuerte aplauso a nuestro invitado li pollo cuéntese ahí como presentes díganos sobre usted el pollo de un chiquito de la polla ya muchos me conocen mucho que no me conocen y me van a conocer estamos aquí en el calentón de h vamos a romper con la bendición de dios de dónde tú vienes como tú dices la música un pequeño resumen de la música yo vengo de viernes los minas viernes los minas es una parte de los minas que poca gente apoya yo vengo de viernes los minas donde viernes los minas una parte de los minas que poca gente de apoyo viene siendo la oculto pero yo me voy a encargar de que eso no sé porque porque el lápiz de ya pero con la piel de los minas los minas las cinco el cherry de los minas los tres brazos y el fotel de los minas de catanga yo soy de los minas vietnam no sé sólo minero apoyan poco los artistas de vietnam que eres una de las artistas reconocidos del minas de vietnam cada dos cada la para musical que está matando en colombia está representando en los bultos cada uno de allá sí que si tú dices que es muy profundo de los minas que no tienen casi no por ello ellos saben ellos saben porque vietnam si tú te pones a buscar bien de qué es lo que hay vietnam vietnam es un país creo que se arma guerra y por eso se llama vietnam allá abajo son unos maris todo el mundo conoce la historia todos los mineros saben que lo que conviene a los minas de donde viene tu nombre es el link hoy en la película chica el líder fue lo que pasa que el libro viene de libro en inglés libre tú sabes se pronuncia libro significa pequeño yo soy el hijo más chiquito de mi mamá ya tiene tres hijos yo soy el varón el más pequeño vengo siendo el hijo ella dice en la polla cuando su papá se murió le dijo a ella toda mi pollita linda y de ahí para allá se quedó con ese nombre porque los barrios son curiosos y no se ponen en unos pocos donde ya no sólo se ven él pero el que sabe con quién estamos hablando y en el campo y en el campo de curango primer oye yo te apuesto que lo que lo televidentes quería saber dónde viene el hombre no, no. No, yo tengo una granja que tengo. La granja del pollo. Que por ahí hay una gente que lo quiere copiar no puedo dar el nombre. Pueden darte para Lembros liderados. ¿Cuál nombre? Bolohoja. Atención. ¿Cómo que te llamajo el nombre que te quiere copiar? La granja, yo tengo mi granja, la granja del pollo, eso es mío ya, eso está en YouTube hace cuatro meses, que esos videos son reales, no son de que 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 u. Ese tema está metido en la 4.2, el tema me di a ella, en salir yo pilas de ideas y pilas de copiando. Entonces, ¿quién es el que no quiere copiar a ti? Bolo Joa, Bolo Joa, algo así. El copyright, el copyright. Cuando tú entraste, dijiste que no te apoyan, no apoyan el talento de ella, ¿quiénes son eso, no lo apoyan? No hay ideas, bolo, bolo. Con nombre de... No, no es que no hay ideas más, sino que yo no sé si se hacen de la pita gorda, pero ellos saben, eso es el mismo artista que yo mencioné anteriormente, de que son de los minas, no apoyan los talentos de ahí, de Vietnam, no sé por qué. No, 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 pero el pollo de eso ustedes no es para reembolar los artistas. No, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando, eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando. ¿Cuántas buscas tiene Elipollo? Yo tengo... Escrita ahí en Gavetá. ¿En Gavetá? Bueno, si yo te enseño en Gavetá, yo tengo un álbum, ¿verdad? ¿En Gavetá? ¿En Gavetá? ¿En Gavetá? ¿De la primera que yo te hiciste? ¿Cómo? ¿De la primera que yo te hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Hay muchos que no se acuerdan? Claro, yo me acuerdo. ¿De mi tema que tiras? Claro. ¿Y cuántas tú has tirado hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cuántas tú has tirado? ¿Cuántas canciones? Después de Vinicio, de la que está matando a ti, yo tengo, me subí dos temas ahí, pero no con video, dos audios. Hay uno que está corriendo bien, que tiene un tito matando, que se llama Licky Locky, con Crazy Car, para mío, y subí un Capel Boy, que es varios altos. ¿Lipollo, la que me gustó de ti, la canción que yo estaba escuchando y viendo, entendiendo el sonido, era la Susita? Una bandida, una bellaca, una perrita, una Susita, él es lo que un Chucky necesita. Ese tema, ese tema está buena, buena, buena. Yo vi el Capel 2, pero el Capel 2, vi las partes tuyas, pero el Capel 2 estaba como... No, pero ese fue un proyecto, ese proyecto yo estaba apoyando a unos muchachos del barrio, que me metían ahí. Entonces duró mucho ese proyecto para salir... Sí, pero ese proyecto de la altita que yo voy cantando, tú le hiciste un resalto de todo esto. Estaba por encima, lamentablemente, que se lo hacían. Porque yo lo escuché, lo puse en cuchara, y el que tenía mejor ritmo, y el que no se les perdía, porque muchos se les perdían, se les iba a dar ante la pita. ¿Qué tú piensas del evento de Roche y de boleta? ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese evento, el masivo de Roche? Eso está bien, eso está bien. Lo precio de un precio de 380 mil pesos por una boleta VIP. ¿Qué es lo que tú dices? Por otra gente lo dan, por un artista americano lo dan, porque no lo pueden dar por su artista dominicano. Por cualquier otro artista, yo sé, yo sé, yo sé que si viene Bad Bunny, no 380, 580 dan la gente. No, pero ya Bad Bunny vino y no llegó ahí. Exacto. Bad Bunny vino y no llegó ahí. No, pero que óyeme, óyeme. No importa, si el fanático lo tiene para darle, lo quiere ver. Eso está bien ahí. Eso está bien ahí. Eso está bien ahí. Eso está bien. ¿Y tú sabes para quién está mejor? Para Roche. Para ese que está mejor. Porque él a veces está llenando ahora Roche. Tú sabes muy bien que en esto de la música hay mucha, mucha, mucha vaina por abajo. No, eso, eso, con esa impresionante hay. No, 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 no hablo de guau. Vamos a hablar de Liz Pollo. Porque no queremos, el guau tiene su 4 en su baño. No hablo de Liz Pollo. Ya el guau está cobrando 3.84. Claro, no, no, no. Olvídate de eso. Liz Pollo. ¿Cómo tú te ves en este año? En este año yo me veo súper, súper bien, gracias a Dios. Porque si tú me habías conocido, si tú no, si los que están aquí me habían conocido un tiempo atrás. Me han dicho guau, qué cambio. Pero eso es gracias a papá Dios y pidiéndole mucho a Dios. Yo le pido mucho a Dios. Dios mío, en estos días me está yendo un poco mal. No di que tan mal, porque me nace una hija. Tengo una hija que tiene 7 días de nacida y tengo un hijo de 3 años. Y tú sabes... Bendiciones, bendiciones. Ahora es que tiene que trabajar. Y cuando se acabe el año, ¿cómo tú operas? ¿Cómo tú te pronosticas? Yo creo que para el año que viene, yo creo no. Yo tengo la fe y confío en que Dios me va a ayudar desde el año. Dios sabe, yo... ¿Cómo te pico? Yo le pido mucho a Dios. Y yo le pido un ejemplo hoy a Dios. Algo. Mira Dios, yo quiero un poloche. Vamos por un ejemplo. Yo quiero un poloche rojo. Y como entró cuatro días, llega un poloche rojo. Te busca la facilidad que llegue. No, eso está bien y no está bien. ¿Cómo llega Regalado? ¿Cómo hace que esa colección...? Regalado llega hacia mí por vía de un pana mío que lo conocimos por Instagram. Él me contactó, ese pana, pero ya de Regalado me habían hablado. Tú sabes, me lo habían enseñado por foto y me dijeron, ese pana mío, él tiene un chamaquito, le está invirtiendo. Y yo le dije, ah, pero qué bien, está bien a él que trabaja. Entonces, casualidad de la vida. El chamaquito que él estaba trabajando de Crisis K. Él me tiró por Instagram, cuadramos, coincidimos. Hicimos un trabajo juntos. Ahí conocí a Regalado. Regalado nos caímos bien. Buena vibra, todo. Después hablamos personal. De los temas tuyos. ¿Tú tienes algún tema? ¿Has hecho algún featuring con otro artista? ¿O los tuyos son solo? ¿O qué artista desde allá te gustaría hacer? Chequera Red. Chequera Red. Yo chequera Red de Lipollo. Menciona a los tres artistas de allá, de los minas, de Vietnam, que estén detrás de ti. Porque tú tienes que tener la cara de allá. Tres artistas que estén al nivel tuyo. Que estén al nivel mío. Sí, que estén al nivel tuyo. Están en su trabajo. Tres artistas. De Vietnam, de Vietnam. Bueno, la creencia. La creencia que es de Vietnam, que es de la trina. Porque estamos hablando de la artista de Vietnam. La Corneta 100, ese es para mío, ese es mi blog que está trabajando también. ¿Bandó? Este... El Nela Volanta, Dolby La Fiera. Ellos... 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 Está frenado, está en pausa, está en pausa, está en pausa eso. Luciano el color es duro, es duro, yo lo sigo. Yo lo sigo, yo estoy mencionando, yo estoy mencionando el tita. Yo no estoy mencionando el tita, dice que Bellacorra, Cali 8, etc. Tú sabes porque ya yo tengo nivel. Yo estoy hablando de lo que está. Te hago el comentario de Luciano, porque realmente tengo mucho que no lo escucho. Yo creo que no, yo creo que hay un tema en la Afori que suena a pibes. Yo creo que suena a pibes, yo creo que de ahí. Nada de Pollo, vamos a pasar, tenemos un tema. Tenemos una pausa y venimos con el tema del IJ. ¿Está listo para meter manos con el IJ? La improvisadera que viene ahora. Vamos allá, que sea lo que Dios quiera. Bueno señor director, vamos a una pausa y volvemos con el segmento de improvisación. ¡Suscríbete al canal!